Lo primero que tenemos que preguntarnos ante expresiones escuchadas en el recinto es por qué estamos en esta discusión sobre un estatuto o sobre un régimen de valorización para la ciudad de Bogotá. Simplemente porque las obras por valorización en general han tenido unos retrasos enormes. Y que han venido afectando la economía y la tranquilidad de los habitantes por donde estas obras debieran de estar culminadas. Fíjense, y unos y otros concejales y concejalas de la ciudad coincidieron con la administración en traer en este tiempo electoral unas modificaciones o unos arreglos, unos más robustos que otros, sobre la valorización en la ciudad de Bogotá. Esa es la razón principal. Seguramente lo que decía el doctor Lacerna tiene la razón cuando él nos cuenta, y hay que creerle el cuento, que hace unos dos años o tres años le solicitó a la administración por qué no había traído ese estatuto o ese régimen jurídico de valorización a la ciudad de Bogotá y la administración mostró su desacuerdo, es decir, su desinterés en ese momento. Pero unos y otros hoy lo traen, concejales y la administración, porque por eso hay un documento unificado que es el que se está discutiendo. Es así de concreto. Segundo, pues uno no puede eliminar de la discusión que la valorización es un instrumento de financiación de obras. Ahí está la ley, no es que sea ilegal, sino que no ha sido el mejor instrumento para garantizar el desarrollo de obras de mediano y de bajo impacto, yo diría, de mediano y de bajo impacto, no de gran impacto, para la ciudad de Bogotá. Claro, que le puede servir a algunos sectores, por supuesto, que sí. Y yo no me opondría a que Bogotá estuviera inundada, oído, de polisombras, yo no me opondría a eso, siempre y cuando se cumpliera en el cronograma de obras y seguramente muchas de esas polisombras no existirían y a cambio de las mismas estarían las obras culminadas. Eso es el cuide el asunto. Pero el cuide el asunto no se resuelve con este estatuto o con este régimen. Y yo siempre lo he venido diciendo y me han escuchado, no este gobierno, sino cuatro anteriores. Mientras que no se modifique la ley 80 de 1993, los contratistas que son defendidos por algunos concejales de la ciudad, y más en estos tiempos, y más en estos tiempos, le cumplan a la ciudad. Y ellos están amparados, los contratistas están amparados por la ley 80, porque se les permite la prorrogitis que le hace daño a la ciudad, económicamente hablando, y desde la puesta en escena del desarrollo, y a la economía de la ciudad. Porque los tiempos aumentan, las adiciones tienen que darse en dinero, y ¿quién es el responsable de esas adiciones? Pues el presupuesto de la ciudad, los contribuyentes en cabeza de un gobierno. Eso es lo concreto. Entonces, pero vayamos al tema en concreto que se trae, para ponernos en sintonía o no con lo que algunos colegas han manifestado. Uno, voy a suponer que este es un proyecto que habrá que aprobar. Seguramente yo no lo voy a votar positivamente. Tengo la posibilidad de repensarlo y pensarlo, porque es hasta que llegue a la plenaria. Yo no soy de esta comisión, pero sí me interesa haber escuchado todo lo que se ha manifestado. Y positivo que se diga que cuando se vayan a hacer obras de valorización, el acuerdo que se discuta aquí en el Consejo, tiene que venir con los estudios y diseños. Sí, eso está bien, por supuesto, culminados, pero esos estudios y diseños no deben ser contratados por el IDU. Deben ser elaborados por el personal de trabajadores del IDU. O si no, ¿para qué esa buena planta de trabajadores del IDU, que está compuesta por unos profesionales, yo diría, y no lo voy a poner en duda, de calidad, allí no hay ingenieros, de todas las categorías, ambientalistas, hidráulicos, civiles, etcétera, y entonces están únicamente para que vayan y le echen el ojo, si se está desarrollando bien la obra o no, pues que vayan y le apliquen la observación a lo que ellos mismos han trabajado a través del diseño, del estudio y del diseño. Y ahí nos ahorramos una platica. Fíjense que eso podría servir. Entonces, yo en esa materia presenté una proposición para que se incluya de manera obligatoria que esos estudios y diseños tienen que ser elaborados por la entidad. ¿A través de quiénes? De sus trabajadores. Como lo que decía ahora el trabajador Morantes. Él es el hijo de Miguel Morantes, ¿no? No crean que es el presidente de la CTC. No, él es... El Miguel Morantes fue el que inauguró y estableció en Bogotá el sindicato de los trabajadores distritales. Para que sepan de esa historia a quien yo conozco muy bien por las relaciones de la Federación Colombiana de Educadores con las centrales obreras de Colombia. ¿Sí? No lo vayan a confundir. Este es un joven muchacho al lado de su padre que por ahí estaba ayer aquí a las espaldas de nosotros. Pero esa información la traigo para decir que dentro de esos 480 trabajadores de planta ¿cómo es posible que no vayamos a tener un número de profesionales que le jalen a los estudios y a los diseños de un andén de una ciclorruta de un puente pedatonal que ojalá nunca más se vuelvan a hacer en Bogotá? Pero eso lo pueden hacer los trabajadores a través de esa entidad. Por eso hay que defenderla. ¿Sí? Porque si no aquí estamos haciendo el debate al IDU que hay que hacerlo como ya se ha hecho pero en esta materia creo que hay que profundizar en ese mismo sentido. Las obras de valorización ¿quién las paga? Los que tienen capacidad de pago y entonces ¿quiénes son? De la 26 para el norte y desde la 30 para el oriente. No todos pero sí un buen grupo de ese sector poblacional y ciudadano. Pero el desarrollo ausente de obras de infraestructura en el sur en el occidente de Bogotá no se hacen porque no hay la suficiente valorización. Entonces yo también estoy proponiendo que por cada obra de valorización que se haga previo a estudios y previo a aprobación del Consejo de Bogotá haya el mismo número de obras asumidas por el presupuesto de la ciudad allá en el sur en el occidente en el oriente de Bogotá porque es que el desarrollo no puede ser solamente en un solo sector de la capital de la república donde indudablemente se van a beneficiar los que tienen capacidad de pago. ¿Sí? Eso es lo que también tiene que hacerse y eso es equilibrio eso es igualdad eso es de disminuir las distancias o si no siempre vamos a encontrar esa ciudad allá arrinconada sin obras de desarrollo sin cemento etcétera como las que se hacen en el norte porque los beneficiados son los que tienen los recursos económicos que pueden pagar precisamente la valorización y unas excepciones yo digo a mí me parece que hay que quitar de las excepciones y seguramente voy a formar ahí un desorden un merequetengue por ahí cuando esté discutiendo el tema porque yo digo y por qué y por qué las iglesias ¿sí? las iglesias tienen que estar excepcionadas de los cobros de valorización ¿por qué? que me explique alguien pero eso tiene que venir aquí al debate ahora yo no creo que todos los concejales estén en acuerdo o en desacuerdo con ese tema ¿sí? entonces está que las edificaciones ya termino en 20 segundos terminan terminan doctor si las edificaciones de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado colombiano y destinadas al culto están exentas de la valorización ¿y por qué? ¿tienen la misma razón social de una junta de acción comunal donde funciona la defensa civil donde funcionan los bomberos donde funcionan escenarios públicos de Bogotá no son distintas son distintas entonces yo creo que eso es lo que tiene que mirarse y lo otro algo decía el concejal Ramírez Baos pero eso tiene que concretarse muy bien porque las zonas de influencia y métodos de distribución por cercanía o por lejanía eso tendría que modificarse para que haya un equilibrio frente al pago de esa valorización si es que este proyecto de acuerdo pasa acá en el consejo y yo sentiría que parece que no va a pasar porque en campaña es muy difícil que algunos se atrevan muchas gracias señor presidente a pesar de que defienden a los contratistas que son los que detienen las obras por valorización que son los que detienen de que no ... Gracias.